El próximo miércoles 21 de febrero, Plataforma en Defensa del Campo de Guadalajara colaborará y ayudará en la medida de lo posible con Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha en su movilización hacia Madrid. Dicha colaboración consistirá en informar a todos los profesionales del sector primario de Guadalajara de este movimiento reivindicativo, facilitar rutas para todo aquel que quiera asistir con su tractor así como el que prefiera ir en otro medio de transporte. Así lo ha asegurado a través de nota de prensa. La plataforma ha querido remarcar que colaboran con todas las asociaciones que defiendan los derechos del medio rural pero aclaran que no colaboran con la plataforma 6F y están en total desacuerdo con las declaraciones de una de sus portavoces poniendo en duda la profesionalidad y la labor de los cuerpos de policía y guardia civil del Estado. Plataforma en Defensa del Campo de Guadalajara sigue luchando y denunciando lo que consideran atentados que sufre el campo. Después de las tractoradas realizadas el pasado año y los movimientos reivindicativos recientes la administración sigue sin atenderlos o solucionar los problemas del medio rural. Por citar alguno, ley de cadena alimentaria, agenda 2030, precios abusivos, condicionalidad PAC y ayudas prometidas por el gobierno que no llegan. La movilización empezará este martes 20 de febrero en el Polideportivo Municipal de Molina de Aragón a las 11 horas pasando por las localidades como Sigüenza, Jadraque 17 horas llegando a Guadalajara a las 20 de la tarde al parking Pedro Escartín. El miércoles 21 de febrero todos los tractores que se alberguen en el recinto ferial de Guadalajara partirán a Madrid a las 7 de la mañana. eliot 16 de febrero de Guadalajara